Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un vlog más. El día de hoy les cuento que tenemos proyectos. Ustedes saben que hace varios días yo estaba con que quería organizar este cuarto porque siento que es un desorden, pero pues en eso me ocupé y no puse a hacer otras cosas y ya no seguí. Pero el día de hoy lo que quiero hacer, mi plan es como sacar todo acá a la cocina, que quede vacío, que quede libre. Porque miren, ahorita está así, pero lo que se me vino a la mente es llevar todos estos juguetes para la esquina de allá. ¿Dónde? ¿De allá? No, de allá. De allá. Mover todo para ver si así puede quedar un poquito mejor esta pequeña sala. Esta sala es bien pequeña, la verdad es que no es un espacio tan grande, entonces lo que planeo hacer... Ahí antes que nada estoy así toda sudada, toda ya sudada porque ya hice ejercicio. Ya es tarde en la tarde, son las 5 de la tarde, entonces tengo una hora, hora y media más o menos, antes que venga Ángel para yo poder hacer esto que tengo que hacer. Porque después Ángel viene, nos metemos a la piscina y ya está. Lo que quiero hacer es mover todo esto, quiero que ustedes me acompañen. Pues si ustedes tienen alguna idea de cómo puedo yo organizar acá, pues que me lo dejen acá en los comentarios porque yo he buscado en Pinterest, pero no encuentro un espacio que se parezca a este y que yo lo pueda usar como sala y como playground. Entonces vamos a ver ahorita qué podemos hacer. Hay demasiado desorden, también otra cosa, ando la faja, entonces si me ven ahí el bulto, es la faja. Miren, Maylen ya ha metido un montón de cosas aquí también. Quiero también como poner algo en esta pared, no sé, me gustaría poner quizás un espejo para que le dé un poquito más de profundidad al cuarto, que se vea más grande, no sé, ya vamos a ver. Vean nada más cómo está abajo de la cocina. Así no me está nada del todo así, pero lo que voy a hacer es voy a pasar esta casa. La base de la tela le quita bastante espacio a la salita, pero aún no sé. Creo que aquí quedó bien esta área y pues a May le gustó, dice que como que es una casa, que aquí está la cocinita. Eso no se lo toqué porque así lo tiene ella, miren, aquí está cocinando una sopita de letras. Lo que sí es que después la voy a poner a que limpie aquí, sacuda un poquito. Tiene su casita de muñecas con la que juega, con la que se pelea con Angelito. Quiero comprar unos cojines bonitos para esos sillones. Ahorita los voy a aspirar y ya, nada más me va a tocar, nada más me va a faltar trapear el piso. Pero miren, así se ve. Creo que se ve mucho mejor. Aquí sería bueno poner como un espejito pequeño quizás o una planta. ¿Y qué más? No, pues yo creo que ahí quedó. Se ve bonito por mientras así quedó. Ya cuando May le tenga su propio cuarto, pues esta la voy a poner en su cuarto. Y quizás también la cocina, no sé. Quizás ya no vayan a necesitar un cuarto de juego, sino que pues cada quien tenga sus juguetes en su cuarto. Ahí se miraría bonito como una palmerita. Pero como este es el cuarto de juegos, no quiero como meterle tanta decoración porque este sí se siente como que bastante lleno de cosas. En lugar quizás también de una cortina se podría poner una persiana. Y eso también ayudaría que se viera más amplio el cuarto. Igual acá. Pero por ahorita así está, es lo que hay. Y gracias a Dios por eso. A veces me gustaría tener una casa un poquito más grande, que tuviera un cuarto de juegos para los niños más grande. Quizás una oficina para que los niños ahí estuvieran sus cosas de la escuela. Ahí hicieran tareas y todo eso. Pero la casa más grande es más trabajo e implica muchas otras más cosas. Entonces, gracias a Dios por mi casita, por el espacio que tengo. Porque no me mojo, porque no me da el sol. Entonces, pues gracias a Dios por la casita. Y así quedó el cuarto de juegos. Ya tenía aquí entre seis y seis albandada va a ser esto. Esto no sé si lo voy a dejar acá. A lo mejor lo pongo de este lado. No sé. Pero ahorita voy a terminar de hacer esto. Voy a terminar de trapear, barrer, trapear. Y ahorita les muestro bien, bien cómo quedó. Hoy fue tarde de piscina. Porque ahí saben que ya casi se acaban los días de verano. Bueno, que Mayrenia va a poder disfrutar. Bueno, lo dije en que Mayrenia va a poder disfrutar. Y miren allá, qué agusticidad la diseñó. Bien a gusto. Como lo que es. El rey de la casa. Y allá anda la princesa. Mami, a ver, ¿qué estás grabando? Solo dime. Nada, mi amor. Y yo estoy acá que no me he bañado. Me he venido a bañar ahorita. Aquí en la... Estoy aquí en la ramplita que me hizo Ángel. Como en la tarima que me hizo. Pues aquí me vine a sentar. Me estaba durmiendo porque está súper rico aquí afuera. No está haciendo calor. No está húmedo. Siente bien a gusto. Quizás me voy a bañar para adelantar. Bañarme antes yo y después a los niños. Te vamos a ver el atardecer. Ya me ha visto. ¡Agárrate, Ángelito! ¡Ah! Ay, a ver, que ya está muriendo de miedo. ¡Mamá, ya está disfrutando de disfrutando de verdad! ¡Casi está muriendo de miedo! ¡Ah! ¡Sácalo! Ahí, no sé, Ángelito. ¡No, no, no, no! Ahí voy, ahí voy Ahí voy ¡Ah, mi tío, mi tío! ¡Sálvase! ¡Sálvase! Aquí andan felices ¡Hola! Yo voy a dejar que jueguen un ratito ¡Sí! ¡Súbete! Ahí va May ¡Ah! ¡Ah! Ya están May esperando Angelito ya subió aquí Y ya van a bajar por acá ¡Yay! ¡Otra vez! ¡Otra vez! No, no sé porque tenía miedo Ok Es como si fueras ¡Ah! 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 ¡Vamos, mami! Solo que esto es ¡Una parte difícil! Ok ¿Cómo estás haciendo difícil? Tienes que comenzar a hacer ¡Ay! 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 ¡Amor! Ok ¡Vamos! ¡Pasa, mi amor! Primero esperemos Los niños están Angelita no está muy seguro ¿Yo voy primero o quieres ir tú primero? ¿Quiere que vaya mami o qué? Este tú en el A ver, le da miedo ¿Tú puedes? Tú eres valiente ¡Eso! Ahora pasa tú Para que no se baje Hay que estar dos aquí Para que esté pesado aquí Anda, aquí voy yo también Vamos, aquí voy yo también Aquí a dormir Vamos Sí, porque aquí está muy caliente ¿Voy yo primero? ¿Voy yo primero? Dos, dos, dos Voy yo ¡Guau, guau! Me voy a caer ¿Y si todos nos deslizamos juntos? ¿Todos son juntos? Ok, ¿todos juntos? No, así ¡Uno, dos, tres! Ya estamos acá en Chifilé esperando la comida Es súper tarde Vamos a almorzar súper tarde hoy Pero miren cómo van Los niños van súper felices Muy bien, me siento contenta Hoy me siento contenta Me siento muy contenta hoy Hoy le tocó un date a Mai con sus tíos Y a nosotros nos tocó un date con Angelito Comprar acá a esa tienda que se llama HomeGoods Unas cosas que necesitamos Así que a ver si tenemos suerte Bueno, Mayleni hoy se fue a una cita con sus tíos Se fue con su tío Gordo y con su tía Eli Porque va a comenzar a primer grado Entonces se lo llevaron a todos los niños De la familia A todos los primitos Se lo llevaron ¿A qué lo llevaron, mi amor? ¿Qué hiciste hoy? Pues fuimos a comprar a todos los tíos Fuimos a jugar a los juegos Y también fuimos a comer A comer A mi restaurante favorita ¿A dónde? No me acuerdo cuál era Suite París Ajá Ajá Y después como ya veníamos acá Ponimos cosas Y puse esa tíos Qué rico Ya comiste entonces Y compraste muñecas en el dólar tú Sí A ver qué compraste Los zapatos Ay no ¿Y te divertiste? Le voy a dar los zapatos a Azul y mañana Azul y otro día que me mire ¿Por qué? Porque se desolvidó Y yo los tenía guardados Para darse en el hogar Pero solo tengo Un bolso azul Ajá Zapatos morados Un bolso de tiña Zapatos negros Ajá Y una bolsa de cristal Una bolsa de cristal Ajá ¿Y qué más? ¿Y qué más? Un lapicero De diamante Guau Para cuando me meto en la piscina Una sirena Ajá Papi anda muy triste Que te extrañó mucho hoy Dice Yo también lo extrañé Dale un abrazo pues Porque se está muriendo Del dolor y de la pena ¿Tomaste agua? Sí Comé más Muy bien mi amor ¿Te divertiste? Mira Ok Qué bueno Qué bonita ¿Y qué es esto? ¿Qué trajo? ¿Va a ponerlas allá? ¿A la casa? Aquí Bueno y nosotros vamos llegando Porque Ay, anda chulón Nosotros vamos llegando Porque también fuimos a hacer un mandado Fuimos a comprar unas cosas que necesitábamos Y pasamos comprando pan francés Bolido Porque yo me estaba muriendo de hambre Lo que más se me antojó fue pan Más amor Fue angelito Mi amor Ya sabes que fue angelito Mami Bueno Voy a comenzar a hacer la cena Porque tengo hambre Y vamos a comer Y después nos vamos a ir a dormir Y después nos vamos a ir a dormir Porque ayer nos dormimos súper tarde A las 3 de la madrugada Porque vinieron mis hermanos Y fuimos a la piscina Nadamos como hasta las 2 de la madrugada Nos la pasamos súper bien Cenamos O juntos Todo muy bien Eh Pero Nos acostamos súper tarde Entonces yo me siento bien desvelada La voy a poner por aquí Bueno Vamos a comer Voy a hacer el huevito Así con jamón Con tomate Y ahorita les voy a mostrar Cómo no va a quedar La cenita de hoy Bueno Y aquí está Buen provecho Con el respectivo Panfranca Vean qué rico Provechito